que siempre la consideramos enriquecedora porque tuvimos la oportunidad con el Ministro Cavaco de compartir ese evento industrial que se hizo en la Rural, donde había muchas provincias participando y obviamente nosotros, con todo el potencial industrial y energético que tuvimos, estuvimos participando incluso con un stand donde recibimos muchas visitas, muchas consultas y pudimos exponer en dos ejes centrales que nos tocó exponer con el Ministro Cavaco, él expuso sobre toda la parte productiva y en torno a los parques industriales de la provincia y mi eje fue más por el potencial energético que tenemos en Chubut, un poco poniendo de manifiesto todo lo que estamos haciendo en la actividad hidrocarburífera, todo lo que es en la actividad de energía renovable con la energía eólica y obviamente en este nuevo camino que estamos llevando adelante que es la transición energética.